A la actriz de Friends le costó aceptar su proceso de envejecimiento. Foto, Kevin Winter, Getty y Machís no es ningún secreto que hace un tiempo, Kurt Neycox llegó a un punto en que perdió cualquier tipo de expresividad facial debido a su empeño por eliminar de su rostro hasta la última arruga. Ahora han pasado ya dos años desde que la protagonista de Friends renunciara definitivamente al Botox o las infiltraciones y, con la perspectiva que ha ganado desde entonces, puede analizar el cúmulo de razones que le llevaron a caer en esa espiral y que resultó ser una combinación de la presión social por mantener una apariencia juvenil y su propio descontento con su aspecto. Diría que se trata de algo normal y bastante común, una fase por la que debes pasar cuando envejeces, en especial en Hollywood. Tienes que aceptar que te estás haciendo mayor, y eso es algo que a mí me costó bastante asimilar, reconoce en unas nuevas declaraciones a la revista People en las que insiste en que se trató de un proceso gradual y no de un cambio que se produjera de la noche a la mañana. Intenté seguirle el ritmo al paso del tiempo, pero de una manera que fuera solo de mantenimiento. No me di cuenta hasta que un día di un paso atrás y me dije, mi, da, no parezco yo. Su decisión de no seguir haciéndose retoques estéticos, por poco invasivos que fueran, ha ido asociada a un cambio de mentalidad para empezar a aceptar y agradecer todo lo que le ha dado la vida a lo largo de sus 54 años de vida. A ver, sigue habiendo cosas con las que no estoy contenta, reconoce, pero ahora trabajo en ellas para aceptarlas y cambiarlas si puedo. Y creo que he llegado a un punto en el que me resulta sencillo estar a gusto con quien soy, con la persona en que me he convertido y con la que aspiro a ser. Sergio Goyri es la burla de Twitter por su ataque racista hacia Yalicha Aparicio, estoy orgullosa de ser indígena. La respuesta de Yalicha Aparicio a Sergio Goyri infanta Elena estalla en contra de la reina de Leticia de España, tú eras pobre y plebeya. ¡Suscríbete al canal!